Cristino Rodríguez Villa asegura que al alcalde Alex Díaz, los regidores le han dado las facilidades para que pague las prestaciones laborales a los desempleados, pero que él mejor prefiere encontrarse cada día con los conflictos que originan estos en frente del Palacio Municipal. Mira que ha sido voluntad del alcalde porque nosotros a unanimidad le autorizamos a hacer un préstamo, ya eso es más de lo mismo. Me parece que le interesa que se sigan estos shows, no sé cuál era el sentido de eso, pero sí hubo unos 16 millones que sobraron y yo puse mi propuesta de que lo que sobraban después de pagar el pleno 13 porque lo usaran para salir de ese problema que es un problema de él creado por el alcalde.